Hola compañeras, compañeros, buenas noches, tengan todos ustedes, soy el profesor Regel Cuy, te hablo desde tu podcast informativo y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el ahorro solidario y el ahorro voluntario, como lo prometido es deuda, lo dijimos en el en vivo y con la finalidad de que a futuro no te llegue por sorpresa tu retiro, tu jubilación vaya, verdad, y que al final tu cuenta individual no te dé más allá de un rendimiento del 30%, verdad, y esto con la finalidad de que conozcas y si eres de nuevo ingreso con mayor razón debes estar informado de esta situación, si ya tienes muchos años que perteneces a las cuentas individuales y no has hecho uso de estos ahorros, te sugiero que lo hagas porque esto va a ayudar a que tengas a futuro una mayor y mejor pensión que te permita vivir dignamente y no con algunas necesidades que lamentablemente por desconocimiento no estamos haciendo y esto nos puede hacer caer en una situación que no deseamos para nadie vaya. Te comparto la información y espero que sea de utilidad y de tu agrado, muchas gracias. Bien, pues dándole análisis a esta información me encuentro con la página del gobierno federal y es importante darle lectura y vayamos comprendiendo de qué estamos hablando al respecto del ahorro solidario, es ahorro solidario. Sistema de ahorro para el retiro. En pensioniste, ya habíamos hablado de las diferentes Afores que tienes disponibles, pero yo no me cansaré de decir y de recomendar lo que es pensioniste. El ahorro solidario, beneficio exclusivo para trabajadores al servicio del Estado, es una fuente muy importante para incrementar el saldo de la cuenta individual con el cual se puede ahorrar de manera voluntaria y adicional a las aportaciones obligatorias hasta el 2% del sueldo básico, con lo que sumado a la aportación de la entidad o dependencia hasta 6.5% se obtendrá un incremento en los recursos destinados en la cuenta individual de hasta el equivalente al 8.5% del sueldo básico. Esto es el ahorro solidario. El objetivo que implica un aumento en los recursos destinados a la pensión, además del ahorro a través de la cuenta individual, recibe atractivos rendimientos, los cuales suelen ser mayores a los que se puede acceder mediante instrumentos de ahorros tradicionales. Las opciones de aportación es del 1% y 2%, dependiendo lo que tú decidas. El salario básico es el 0.7%. Podrás incrementar ahorro solidario hasta el 2% del sueldo básico. Si decides reducirlo, podrás solicitar el cambio en cualquier momento. Por cada peso que aportes el trabajador o que aporte el trabajador pues su dependencia depositará 3 pesos con 25 centavos adicionales. Es decir, quedan 4 pesos con 25 centavos cada peso que tú estés ahorrando. Eso es lo que equivaldría a un tompe que no podrás exceder del 6.5% del salario básico del trabajador. Esto te habla de, junto con las aportaciones que haces quincenalmente, vaya, a eso se refiere. No que puedes aportar hasta el 6.5%, sino que el 1 o 2% te va a ayudar a llegar a 6.5%, ¿no? Disponibilidad. El ahorro solidario es un ahorro voluntario. Aquí no coincido cómo lo redactan porque puedes confundir a la gente, pero bueno, para el retiro y sólo puede ser utilizado para obtener una renta vitalicia o un retiro programado al momento de recibir una concesión de pensión negativa de pensión o retirar el saldo remanente después de adquirir una pensión 30% mayor que la pensión garantizada, que es dos veces el salario mínimo para el Issste o un salario mínimo para el IMSS, que acuérdense que todo lo que tenga que ver con salario mínimo se traduce en UMA. Y el seguro de sobrevivencia correspondiente. Ya habíamos platicado en el en vivo cómo es que se contratan con los recursos de tu cuenta individual estos seguros, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos claro. Si lo quieres ver, lo vimos en el en vivo que realizamos titulado Ley del Issste parte 4. Número 4, ahí está. En la portabilidad, este ahorro es parte de la cuenta individual y está propiedad de cada trabajador, sin importar a qué sector público, Issste o el privado, INSS, se cotice. Para ambos hay el ahorro solidario y lo puedes hacer uso de la portabilidad de la cuenta, que es esto unificar las cuentas, ¿no? En caso de que hayas laborado en un subsistema, en un sistema u otro, ya sea cotizabas para el Issste y te fuiste al IMSS o viceversa. Entonces lo puedes juntar y eso va a hacer valer tu tiempo que llevas trabajando, ¿verdad? Entonces esto es en cuanto a ahorro solidario. Ahorro solidario puedes aportar del 1 al 2% y vamos a ver un ejemplo con esta tabla que nos pone a disposición también el gobierno federal. Bien, y esto ya se los había yo compartido previamente en otro video que hablamos de ahorro solidario. Dice, un trabajador con un sueldo básico de 5.300 pesos recibirá en su cuenta individual los siguientes importes. Una persona, es un ejemplo nada más, una persona con estos ingresos de 5.300 pesos quincenales, que decida aportar el 1%, le van a deducir 53 pesos, ¿verdad? De su cheque vaya. Y con las aportaciones del gobierno federal va a incrementar hasta 172.25 pesos. ¿Por qué? Porque de cada peso que tú aportes te van a dar 3 pesos con 25 centavos. Entonces ahí está el equivalente, ¿no? Las aportaciones obligatorias a la cuenta individual sin ahorro solidario quedan 598.90% que es el equivalente al 11.3%. Esto es lo que tú aportas junto con lo del gobierno, la cuota social, con todo lo que se conforma a la cuenta individual, es un total de 598 sin ahorro solidario. Si tú pones el 1% de ahorro solidario, subiría a 772.15 pesos, que es el equivalente al 15.5% de tu sueldo básico. ¿Verdad? Entonces, esto es sobre una persona que percibe esta cantidad. ¿Verdad? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Si tú decides el 2%, aportar el 2%, se te deducirían, en un caso de esta particular, 5300, ya dependerá de ti que hagas tu cálculo propio, aportarías 106 pesos de tu pago quincenal, que es el equivalente al 2%. Obviamente, esto incrementaría a 344.50, que es el 6.5% que decíamos que no puede exceder. Más, considerando que si no haces este ejercicio del ahorro solidario, quedarías en 598.90 en tus aportaciones quincenales, que es el equivalente al 11.3% con todas las cuentas juntas y subcuentas que se abren. Más, si lo haces y lo ejerces en el 2%, subiría a 945.40 tu aportación solidaria a tu cuenta individual. Casi lo estás duplicando, ¿no? Por la aportación que hace el gobierno de los 3 pesos con 25 centavos. Entonces, sí conviene, compañeras, compañeros, hacer este ahorro solidario pensando a futuro. Lo decíamos hace un momento. Podemos pensar que esto nunca va a pasar y nunca nos va a llegar la edad ni vamos a necesitar de jubilarnos porque tenemos la jovialidad y ahorita podemos hacer, pero tarde o temprano vamos a llegar a esa edad y cuando recapacitemos al respecto de ese tema, pues va a ser demasiado tarde. Entonces, yo te sugiero que lo hagas mes de noviembre. Ahora sí que, como dicen, aquel anuncio cuando estaba niño de las inscripciones, ¿no? El 2 de febrero son las inscripciones. Ahora, en el mes de noviembre son las inscripciones para el ahorro solidario. Te sugiero que si eres de aquí de Jalisco, vayas a la Secretaría de Organización con el maestro Adrián Delgado Silva. Él te ayudará para poder darte de alta en este ahorro solidario. Ahora vamos a hablar del ahorro voluntario. Como una estrategia, reconociendo que el esquema de las Afores pensado hace 23 años no logró ofrecer los rendimientos para los trabajadores que están a punto de jubilarse. Van a haber pensiones que oscilan entre el 30 y el 50% de su salario al momento de retirarse. Entonces, se ha hecho necesario desarrollar otras estrategias. Una, quizá la más importante que hemos encontrado como sector y particularmente como fondo, es la promoción del ahorro voluntario. Y a eso dedicamos el pequeño video que vamos a ver en este momento, el ahorro voluntario, que es tratar de dedicar una parte pequeña, dependiendo de las posibilidades de cada quien, a incrementar el ahorro para el retiro. Vamos a verlo, por favor. ¿Cómo puedo mejorar mi pensión? Puedes mejorar tu pensión mediante el ahorro voluntario. Si realizas aportaciones adicionales en tu cuenta individual, el saldo de tu ahorro para el retiro se incrementa. ¿Qué ventajas obtengo al realizar aportaciones voluntarias? El ahorro voluntario incrementa el monto de tu pensión. Puedes generar mejores rendimientos con la flexibilidad de aportar de acuerdo a tus posibilidades y cuando tú lo decidas. Entre más tiempo mantengas ahorrados tus recursos, los rendimientos serán mejores. En caso de emergencia, puedes disponer de tus recursos depositados como ahorro voluntario. Cumpliendo con ciertos requisitos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, puedes deducir de tus ingresos fiscales el monto de tus aportaciones voluntarias. ¿Cómo puedo realizar mis aportaciones voluntarias? Puedes realizarlas a través de transferencia electrónica, domiciliación. Para hacerlo, deberás fijar un monto que se descontará tu tarjeta de débito. Tiendas de conveniencia, a través de tu patrón, por la aplicación Transfer o desde la aplicación Aforemóvil. Gana ahorro. Realiza una compra y a cambio recibe un porcentaje que se abona automáticamente a tu cuenta individual como ahorro. Para mayor información, consulta nuestra página. Y bien compañeras, compañeros, ya tienen aquí la información sobre el ahorro solidario que si lo buscas por donde sea, en cuanto a video, no hay. Sí estuve buscando y rascando a ver algún video tipo como el que les acabo de compartir y no lo hay. Quiero comprender por qué. Porque hay una aportación de 3 pesos como 25 centavos. Sin embargo, lo saben a través de tu podcast. Lo estás descubriendo si no lo sabías. Algo que acabo de descubrir también y no tenía conocimiento y debes conocerlo. Y es importante además. Por eso te dejo esta imagen aquí en pantalla para que te comuniques en caso de que no tengas aún tu número de contrato en pensionista. Esto de lo que... Bueno, termino. Este número de contrato y te puedes registrar a la página y recibas tus estados de cuenta. Esta es una cuestión de sorteos. Yo no sabía que se sorteaban año tras año, desde que inició este gobierno, sorteos de dinero que van directamente a tu cuenta individual. Este año hubo una persona que ganó incluso un millón de pesos que van directamente a su cuenta individual. Y esto es interesante. Qué lamentable que nuestra organización sindical no esté enfocada en informarnos en esta parte. Porque finalmente, independientemente de la dirigencia que existió y que existe actualmente. Es una obligación y una responsabilidad completamente de nuestra organización sindical mantenernos informados de estas cosas. Porque finalmente, haciendo a un lado la dirigencia, fue esta organización la que nos metió en esta hondura de esta reforma de la ley del ISTE. Y más a los que firmamos. Y qué lamentable que no se esté informando por parte de la organización sindical. Y son cuestiones que tienen que estar al día con las y los trabajadores de la educación agremiados a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esta crítica lo hago para todos lados. Porque finalmente ni los de la CENTE lo hacen. Cuando su servidor estuvo ahí en el comité, era un problema que tenían conmigo. De que agarraba la información y la aventaba para todos ustedes. Y en algunas ocasiones me criticaron al respecto de hacer esta actividad. Porque confundía a las compañeras y compañeros. Por ahí está la información. Y la tienen y no la comparten entonces de qué se trata. Lamentable una crítica para mi organización sindical. Que ustedes saben que quiero mucho y aprecio además. Pero pues y esa dirigencia que es lo que está haciendo. Eso sí, la verdad, rotundamente qué pasó con esta información. Son varios sorteos que me doy cuenta este último. Buscando esta información de ahorro solidario y voluntario. Mientras más le rasco este tema, es más interesante. Porque me interesa tener una pensión digna cuando yo me retire. Y bueno, si ya nos metieron a esto de las cuentas individuales. Pues ayúdennos a informarnos. Esta información no está en ningún lado. Vamos a ir a pensionista. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Verdad? Entonces es importante contar con esta información. Yo lo hago con toda la nobleza del mundo. Que estés informado. Y te estaré compartiendo información de estos sorteos. Es importante que te registres en la página de Pensioniste. Si formas parte de Pensioniste. Te vuelvo a sugerir. No te cambies de Afore. Es la Afore que por ley tiene la comisión más baja. Es la Afore que tiene los rendimientos de la inversión pública. Que se haga en nuestro país. Es para los que estamos en Pensioniste. Porque se entiende que cada quien decidió emigrar. O emigrar a cualquier Afore de su elección. Y bueno, el gobierno. Lo que les decía. El gobierno federal tiene responsabilidad con la empresa pensionista. Que es Afore. ¿Verdad? Aunque sea desconcentrada. Depende del gobierno. Y pues yo siempre lo he sugerido. Porque en caso de una quiebra. Sabemos a quién acudir. ¿Verdad? Entonces. O a quién demandar. En cambio de una empresa privada. Pues ahí vamos a ver dónde. ¿Verdad? Y más como sabemos que se las gastan. Entonces. Vamos a ver por ahí. Estoy seguro. Porque en varias ocasiones. Que he promovido esta Afore. Ya dije promovido. Yo acabo de hablar de que no vendo. Me gusta. Porque sepan que existe. No tengo comisión. Ni mucho menos. Al contrario. Esta información para ustedes. ¿Verdad? Este. Me gusta esta Afore. Por lo mismo. Es la más baja del mercado. En cuanto a comisiones. Y obligada por ley. En caso de una quiebra. Una situación difícil. Pues es del gobierno. Hay a quién demandar. A quién exigirle. Cuentas. Y en el caso de. De. De las inversiones públicas. Los rendimientos van allí. Directamente a pensionista. ¿No? Este. Ahora los sorteos que están. Que desde 2019. Prácticamente. Se están sorteando. Dinero. Para las cuentas individuales. Y esa información. Que. Bueno. Decirte que no. Participe yo. De manera automática. Porque. Requieres entrar allí. Al portal. Hacer ahí alguna modificación. De domicilio. Simplemente visitar. Tu estado de cuenta. Y esa era una de las bases. Para. Participar en este último sorteo. Que ya están los resultados. Métete. Allá a la página de pensionista. Y ahí lo puedes checar. Espero que sigamos construyendo. Este tema juntos. La verdad. Qué interesante. Impresionante. El encontrarme con toda esta información. Que me puede llevar a tener una mejor pensión a futuro. Y preocupante. Interesante. Preocupante. Que los compañeros de nuevo ingreso. Y los que ya tienen apenas 7 o 8 años en activo. No conozcan esta información. Porque es su futuro. ¿Verdad? Y este. Y será importante que la conozcas. Más porque. A los que no entraron del primero de abril. Hacia adelante. En esta reforma. En esta reforma. En esto de la posible reforma que pueda haber. Para regresar al décimo transitorio. Pues no van a conocer esta información. Y se van a quedar. Con una pensión del 30 o 40%. Como lo dice. El personaje que les puse en el video. Y este. Y es muy bajo. ¿Verdad? Y conociendo el ahorro solidario. El ahorro voluntario. Incluso me da más esperanzas. A mí en lo personal. De que en caso de que no se dé esta reforma. De. Bueno. De decir. Bueno. Estoy haciendo bien las cosas con mi cuenta individual. Y me va a tener buenos rendimientos. Espero que sea de funcionalidad. Y agrado esta información. Les mando un fuerte abrazo. Y la crítica que haré siempre y permanentemente. A cualquier institución. O a cualquier organismo. O sindicato. Lo hago con todas las ganas. De que nos informen. De que hagan lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Y no nada más ocupar cargos. Pero ocupar. Porque hay mucha gente que estorba ahí adentro. Así como hay gente muy valiosa también. Les mando un fuerte abrazo. Soy el profesor Ríger Cui. Te hablo desde tu podcast informativo. Espero que esta información te sea de utilidad. A mí me lo es. De verdad. Me lo es. Te lo comparto. Y a ver. ¿Qué tal? Mañana. Yo ya tenía mi cuenta. En pensionista. O sea. Mi cuenta electrónica. Y la perdí. No la encuentro. Y voy a hacer mi llamada mañana mismo. Para estar enterado de toda esta información. Y enterarles a ustedes también. De todo lo que viene aconteciendo. Con esto de nuestras pensiones. En un largo plazo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Como siempre. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.